qué tal amigos buenas tardes a todos nuestros seguidores de las páginas mi auto el día de hoy nos encontramos aquí en guadalajara vamos a platicar un poquito del VOD al baile del entusiasmo de todos nuestros seguidores han surgido algunas preguntas que el día de hoy queremos platicarles un poquito más a profundidad para que conozcas el vehículo VOD eléctrico 100% de rango extendido vendido aquí en Milenio Motors periférico y para eso se encuentra nuestro compañero Julio Badeneira para explicarnos un poquito más del tema bienvenido Luis buenas tardes gracias buenas tardes a todos pues sigue a raíz de el entusiasmo que ha generado la intención que saber más sobre un vehículo eléctrico que actualmente es el tema actual en cuanto a lo que es el ahorro de energía una energía limpia pues ya algunas marcas están empezando a demostrar sus productos en la versión eléctrica y Chevrolet pues tiene este ofrecimiento que es el Chevrolet VOD haciendo un poquito de historia esta es la segunda generación el VOD prácticamente se diseñó a finales de 2009 y empezó a comercializarse en el 2011 en la primera versión de la primera generación vamos a decirlo así y ahora en México tenemos la primicia de poder ofrecer al público mexicano la segunda generación de VOD perfecto Luis pues la semana pasada estuvimos aquí en Guadalajara en un evento donde existieron algunas marcas con vehículos híbridos en algún caso unos de cuatro cilindros otros más pequeños unas camionetas pero sin duda ninguno como el de nosotros nuestro vehículo es un vehículo de rango extendido es eléctrico 100% la batería nos permite circular 80 kilómetros y de ahí en adelante ya maneja una regeneración y para eso explícanos un poquito Luis para eso te invitamos para que nos platicaras un poquito de eso a ver platícanos un poco cómo funciona eso de la energía si mira aunque el rango extendido al final de cuentas maneja lo que es el ingreso de la batería y su energía más aparte la regeneración y la operación del vehículo esto nos lleva a operar el auto hasta en 682 kilómetros de autonomía o sea aquí hay mucha incertidumbre de decir bueno cargo el carro lo cargo en forma eléctrica cuánto me va a durar se me va a bajar la batería pronto y por ahí esa es un poquito la duda o la circunstancia que hace que la clientela pregunte sobre la independencia del auto porque estamos muy habituados a el consumo de gasolina y ya vemos que si va bajando tu combustible pues lo rellenas en cualquier parte aquí pues es una administración de energía que se puede manejar en forma muy sencilla tanto en casa como en lugares en donde ya están habituados los suministros de energía si de repente los vehículos habituales nos convertimos muy dependientes del combustible en este vehículo pues no es tanto así tú puedes cargar tu batería tenemos una opción de cargarlo en modo rápido a cuatro horas y otro más lento a ocho horas y esto te permite pensando que tengas una salida a Mazatlán a Estados Unidos cómodamente puedes viajar 80 kilómetros y a partir de ahí cuál es el proceso cómo se convierte sí, en este caso es como cargar un celular nosotros estamos ya habituados en nuestra vida diaria a manejarnos sobre un teléfono inteligente y pues también ese es un poquito el hábito que vamos a desarrollar aquí con el port nosotros podemos cargar el auto como dice Juan durante la noche ya sea en cuatro o en siete horas y tener la carga completa para operar al día siguiente hay veces que si calculamos un trayecto de casa a trabajo, trabajo-casa de 80 kilómetros realmente entre eso y la regeneración de carga pues el vehículo va a estar siempre cargado a final de cuentas y quiero mencionar que este auto es el auto eléctrico más vendido en el mundo gracias a la primera generación esto ha permitido que Chevrolet o General Motors en este caso vaya desarrollando y vaya superando cualquier situación que se presenta en cuanto a la operación del vehículo haciéndolo más seguro y más amigable a la gente y eso básicamente pues se nota, sabemos que es un vehículo premium, cuenta con un sonido Bosé, 10 bolsas de aire, trae sistemas de carga de acción alámbricos, luces led o sea, es un vehículo super super equipado ya de una clasificación premium si en efecto, aunque la situación de precio pudiera mostrar que el auto es con su equipamiento de un rango premium pues realmente la inversión se va a pagar de inmediato hay muchos otros incentivos por parte del gobierno, por ejemplo la tenencia, la verificación no se paga en un momento dado el consumo doméstico de luz permite que la carga sea una carga muy económica y prácticamente comparado con un consumo de carburante normal o de gasolina llamándose más comúnmente así este, el vehículo se va empezando a pagar solo de inmediato si Luis, este, haciendo un balance de cuanto a rango, a tiempos cuánto es lo que de combustible se llevaría o cuánto caminaríamos con una pila y con un tanque lleno aproximadamente ¿cuánto es lo que se recorre? si, nosotros pensamos más o menos que por poner un ejemplo si cargamos batería de aquí de Guadalajara a México prácticamente llegaríamos allá y todavía con una reserva importante de energía energía prácticamente, entonces este, más aparte la recarga que pudiéramos tener al momento de llegar a yo quiero dejar bien claro, gracias yo quiero dejar bien claro para todas las personas que nos siguen a través de nuestras páginas el combustible jamás ingresa al motor así es jamás, este, es una manera de que el combustible se va al generador es el que enciende el generador como una planta de luz por decir así si, aquí hay tres elementos, como tú mencionas Juan, es importante recalcarlo son dos motores eléctricos y uno de conducción pero el de conducción solamente es auxiliar a los motores eléctricos realmente el motor de conducción interna no ingresa al ambiente ni a la operación del vehículo ni lo hace contaminante solamente alimenta la operación de los motores eléctricos que el vehículo tiene todo esto es